Hola y bienvenidos a los juguetes de Marty, hoy vamos a abrir este nuevo Spider-Man Tom Holland la versión del final de la película Spider-Man No Way Home, figura de Marvel Legends y también de pasadita vamos a abrir acá a MJ Estas dos figuras son las últimas que me faltaban por abrir de la wave completa de figuras de Spider-Man No Way Home, Marvel Legends y si no han visto los unboxings del Friendly Neighborhood Spider-Man y del Amazing Spider-Man también ya están acá en mi canal como saben toda wave nos trae sus figuras de relleno y acá MJ es una de ellas MJ acá nos viene con un par de manos extras y ahí la caja de hechizos de Doctor Strange y acá atrás de este blister, ahí podemos ver un bonito arte, un poster con los tres Spider-Man ahí se puede ver un poco de información del personaje pero el plato fuerte de la noche y la figura por la cual yo estaba más emocionado es acá el Spider-Man Tom Holland como lo vimos al final de Spider-Man No Way Home con su nuevo traje esta figura en mi opinión se ve increíble en todo sentido por fin le han hecho justicia al cuerpo de Tom Holland y si ya sé Tom Holland acá parece que tuviera cinco años pero no importa igual se ve bien como pueden ver la figura nos trae un par de cambios de manos y la cabeza con la máscara entonces no perdamos el tiempo y vamos a empezar acá con MJ entonces acá tenemos a MJ como la vimos en Spider-Man No Way Home y esta es mi primera versión que tengo como figura de este personaje si no me equivoco ya vino en un paquete doble con la figura de Spider-Man Tom Holland hace un tiempo como digo esta es una figura de relleno de un personaje que prácticamente es importante en la película Spider-Man No Way Home en verdad creo que Zendaya hace un buen trabajo yo creo que la actriz tiene mucho mucho talento y esta figura parece que le hace justicia de proporciones está bien no sé si este es un molde nuevo en verdad no sé si ya la han usado para otra figura ustedes déjenme saber en los comentarios pero como digo la figura tiene buenas proporciones también creo que tiene bonita pintura especialmente ahí en su suéter ese color medio guinda con blanco y el esculpido del rostro está decente una vez más esta es una de esas figuras que dependiendo del ángulo se ve mejor entonces acá nos vamos a acercar y ahí está la gran figura y como digo me gusta mucho lo que han hecho acá en el suéter tiene relieve, tiene textura y una bonita pintura ahí las botas tienen algunos detalles también el pantalón especialmente acá vemos botones, el cierre por acá atrás también y el rostro se ve decente dependiendo del ángulo como digo se parece a la actriz el cabello sí está bien detallado ahí siempre hacen buen trabajo con las figuras de Marvel Legends miren ahí su trenza también se ve bien detallada en los ojos y en las narices ahí donde se parece más la boca de repente como que está muy grande pero como digo no está mal ese esculpido del rostro y esta figura está en sus casi casi 6 pulgadas no llega a las 6 pulgadas exactas y nos trae ahí un par de manos extras manos extendidas ahí para agarrar la caja de hechizos y por supuesto acá nos trae la caja de hechizos de Doctor Strange ahí se ven ahí algunos bonitos detalles y acá tenemos a MJ sosteniendo la caja de hechizos ahí las manos permite que la pueda agarrar muy bien y sí se ve bien la figura como digo figura de relleno pero una figura de un personaje importante de esta película que a muchos de nosotros nos gustó especialmente por la nostalgia entonces sí estoy contento de tenerla en la colección entonces que no se diga nada más el plato fuerte de la noche la figura más esperada especialmente por mí porque en verdad yo creo que va a ser la mejor de toda esta wave y uno de los mejores Spider-Man que ha sacado Marvel Legends acá tenemos a Tom Holland como lo vimos al final de Spider-Man No Way Home entonces acá tenemos al Spider-Man de Tom Holland y en verdad qué bonita que se ve esta figura está increíble qué importa lo que diga la gente esperen por su ese figure yo también lo estaré comprando cuando salga pero por ahora me estoy muy contento con esta belleza de figura tiene unas proporciones increíbles así es como se debe ver el cuerpo del actor Tom Holland cuando tiene el traje de Spider-Man miren el bonito trabajo que han hecho ahí en el torso el abdomen, los hombros todo lo que no tiene las otras figuras que han salido del Spider-Man Tom Holland la pintura también me encanta ese color azul medio metálico y todas las partes en color rojo también se ven increíbles los detalles de las telarañas también se ven muy bien para mí de repente lo peor de esta figura es el esculpido del rostro como que se ve demasiado niño pero igual tiene ahí los rasgos del actor entonces vamos a ver acá más detalles este figurón se ve increíble en verdad miren ahí como digo hay textura hay relieve las partes en color azul son lisas pero como digo tiene esa bonita pintura azul metálica miren acá la espalda y su tremendo símbolo que también se ve muy bien y miren ahí los bonitos detalles de las telarañas en color negro uy el mío me ha venido ahí con una manchita no importa también tiene su tremendo símbolo ahí en el pecho los brazos también están ahí bien detallados también tenemos detalles de musculatura acá en los muslos el abdomen y los brazos y esta figura si le han dado cariño acá la pintura miren lo que han hecho acá yo creo que eso se ve muy bien ahí en la parte de los codos han pintado acá la articulación en los colores que le corresponde miren en esta parte de acá también todos esos detalles con relieve con textura ahora que estamos acá vamos a ver el cabello que también está bien detallado y a ver esa carita de niño de kindergarten sí definitivamente se ve muy joven pero sí tiene rasgos del actor y también dependiendo del ángulo se puede ver mejor y es raro que nos manden este esculpido especialmente porque al final de spider man no way home es cuando se ve aún mucho mayor es prácticamente un adulto ya no está en high school creo que se va al college a la universidad entonces si hay una falla con esta figura creo que es el esculpido del rostro lo han hecho ver muy joven a este tom holland pero aparte de eso la figura es una belleza entonces acá este spider man tom holland está ahí en sus 6 pulgadas que vienen a ser ahí sus 15 centímetros como pueden apreciar ahí esta es una figura pingles y ahora momento de la verdad momento importante las articulaciones la cabeza ahí puede girar muy bien puede pivotear tenemos ahí el double ball joint la figura tiene ahí la articulación mariposa para que ayude ahí con esas poses chéveres tenemos articulación en la parte superior de los bíceps tenemos ahí doble articulación en los codos y las manos ahí pueden girar podemos hacer este movimiento ahí también acá en el torso podemos girar también podemos pivotear la figura tiene acá el famoso up crunch que suena la cintura no puede girar las piernas ahí nos permite hacer el split y para las patadas ahí también muy bien para atrás ahí en lo máximo lamentablemente tenemos acá articulaciones en la parte superior del muslo tenemos doble articulación en las rodillas no hay articulación acá en la bota en la canilla y el pie ahí podemos hacer este movimiento podemos ahí moverlo a los laterales y lamentablemente la figura no tiene articulación en la punta de los dedos eso es otra falla no puede ser que me hayan hecho esto no porque bueno aparte lo de la punta de los dedos este spider-man si tiene buenas articulaciones entonces de spider-man nos manda ahí un par de manos tirando ahí sus web shooters sus telarañas y estas manos también tienen esos bonitos detalles esa bonita pintura tenemos también un par de manos extendidas para esas poses chéveres y nos mandan ahí también la cabeza con la máscara también se ve muy bien hay relieve y textura tiene esos bonitos detalles de las telarañas los ojos son esculpidos se ve increíble y ahora acá tenemos a spider-man en una pose clásica una pose sencilla aterrizaje de superhéroe le hemos puesto ahí una de sus manos extendidas y le hemos puesto ahí su otra cabeza con la máscara y se ve increíble este spider-man en verdad me ha gustado mucho esta figura está bien detallada bien proporcionada con bonita pintura si no fuera por eso del esculpido del rostro que se ve muy joven y por eso que no tiene articulación en la punta de los dedos esta figura sería casi casi perfecta y por supuesto que sería el mejor spider-man de marvel legends yo creo que hasta ahora lo considero uno de los mejores spider-man de marvel legends esta figura así que te la recomiendo al 100% entonces acá tenemos a este nuevo spider-man al lado del spider-man tom holland que vino en el tripack de spider-man no way home y las diferencias son monumentales estos son dos monstruos totalmente distintos lo que más me disgustó de la figura que vino en el tripack es como se ve el torso así no se veía tom holland en las películas así no se ve su cuerpo pero con esta nueva figura han mejorado todo eso y sinceramente prefiero mejor este traje esos colores esos detalles también tiene el tamaño apropiado tom holland y toby maguire están del mismo tamaño andrew garfield se hizo un poco más alto y como podemos apreciar acá esta nueva figura está un poquitito más grande también podemos apreciar que la circunferencia de la cabeza de estas figuras es distinta definitivamente la cabeza de esta nueva versión se ve mejor es un poco más ovalada la figura del tripack en verdad como figura de acción no es mala porque tiene buenos detalles se mueve bien buena pintura pero lamentablemente así no se ve el cuerpo de tom holland y antes de mostrar al figure quería mostrar estos esculpidos de rostro este que le hemos puesto a esta figura es la del spider-man de civil war que salió hace poco que también le hice su unboxing y creo que me gusta más la versión de esta nueva figura y ahora acá tenemos este spider-man y esa cabeza vino con el integrated suit yo se le he prestado a este spider-man con el traje negro y este esculpido de acá tampoco no es muy bueno este de acá está mucho mejor pero no tan bueno acá como el figure saca el esculpido de este figure si hace que se vea un poco mayor y también trae ahí los daños de batalla y acá el figure también por supuesto que le hace justicia al cuerpo de tom holland buenas proporciones su traje también tiene una bonita pintura y bonitos detalles obviamente es un poco más pequeño como es figura de such figures bandai y como ya hemos mencionado el esculpido del rostro es un poco mejor entonces acá tenemos a estos tres spider-man nuevos de esta nueva wave de spider-man no wave home de marvel legends los tres spider-man sin sus máscaras al que le han hecho el mejor trabajo definitivamente es al andrew garfield el de toby maguire lamentablemente no me gustó mucho ahí están las tres figuras se ven increíbles juntas finalmente este spider-man tom holland está del mismo tamaño que el spider-man de toby maguire como los actores se ven en la vida real y sí estoy muy contento de que estas tres figuras estén en la colección entonces acá tenemos al spider-man tom holland como lo vimos al final de spider-man no way home y a mj también como la vimos en esta tremenda película y las figuras en verdad se ven increíbles especialmente el spider-man como ya hemos mencionado mj es una figura de relleno de esta wave la figura se ve bien buenas proporciones bonita pintura tiene un esculpido decente que creo que sí se parece a la actriz en de ella viene con un accesorio principal que es la caja de hechizos de doctor strange y esta figura en verdad no sé si te la recomiendo no sé qué tan fan eres del personaje de la actriz esta wave no nos trae ni un buff entonces de repente esta es una figura que no necesitas en la colección pero la figura que sí te recomiendo al 100% es este spider-man tom holland porque está increíble desde las proporciones a la pintura desde los detalles hasta las articulaciones esta es una figura muy completa que por poquito es una figura perfecta en verdad es una lástima que los pies no tengan articulación y saben qué yo creo que lo del esculpido del rostro se lo podemos perdonar porque en verdad todo ese cuerpo es una belleza entonces una vez más si es que vas a comprar solo una figura de esta wave si eres fan de spider-man no way home necesitas esta figura en verdad la recomiendo al 100% entonces bueno no se olviden de suscribirse de comentar de darle like acuérdense estos son los juguetes de marty yo soy diego no soy marty y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima